Muy buenos días para todos, bienvenidos nuevamente a este tiempo de celebración de adoración Sé que va a ser refrigerio para ti, sé que Dios va a traer restauración a tu vida Sé que en esta mañana de adoración tu corazón va a volver a vivir Porque eso es lo que hace la adoración realmente Transforma todo nuestro corazón, transforma nuestra alma, transforma nuestro cuerpo Transforma nuestra condición en algo tan agradable para Dios Y es este tiempo el que tienes que disfrutar Es un tiempo para disfrutar, no es un tiempo para quejarte, no es un tiempo para darle prioridad a tus problemas Sino que es un tiempo de reconocer quien es Dios Eso es lo que hace la adoración y la alabanza Reconocen quien es Dios Y si reconocemos que tenemos un Dios grande, reconocemos que tenemos un Dios fuerte Reconocemos que tenemos un Dios que es todopoderoso No hay nada que nos pueda agobiar y preocupar Así que en este tiempo quiero saludar a todas las personas que se conectan hasta ahora en vivo Un saludo a sus casas, un saludo en este tiempo Deja que Dios ministre tu corazón Comparte el link, comparte esta experiencia porque sé que va a bendecir tu corazón Así que en este tiempo quiero pedirte que empecemos a orar A preparar el terreno, a preparar nuestro corazón y nuestra vida Para que Dios hable de manera clara nuestros corazones Así que cierra tus ojos y comienza a orar Padre en este tiempo te damos gracias Te damos gracias por tu misericordia Te damos gracias por tu perdón Por tu amor, por tu bondad Te queremos pedir que seas tú tomando el control de nuestras vidas Ven y reposa sobre nuestros corazones Quita toda cosa incorrecta Quita toda amargura Quita todo dolor Quita toda preocupación Quita todo aquello que no te está agradando en este mismo instante Hoy renunciamos Y tome la oportunidad de usted renunciar A todo aquello que te está limitando a ser feliz con Dios A tomar compromisos con Dios Todo aquello que te está apartando del amor de Dios Que te está alejando Que te está haciendo que tu corazón se enfríe Que te está haciendo distante del Padre Vuelve nuevamente al Padre Toma decisiones que te acerquen a Él Toma decisiones que te afiancen a su palabra Permite que el Espíritu Santo se apodere de ti Se apodere de tu presencia Se apodere de tu corazón Se apodere de tu mente Y Espíritu Santo Hoy te recibimos Y preparamos nuestro corazón Para recibir esa palabra que viene de parte tuya Y a ti nos entregamos En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Quiero compartirles una palabra Que se encuentra En Hechos 3 Del 17 en adelante Dice Amigos Yo entiendo que lo que ustedes Y sus líderes le hicieron a Jesús Fue hecho en ignorancia Pero Dios estaba cumpliendo Lo que los profetas Predigieron acerca del Mesías Que Él tenía que sufrir Estas cosas Ahora pues Ahora pues Arrepintiéndose De sus pecados Arrepiéntanse de sus pecados Perdón Y vuelvan a Dios Para que sus pecados Sean borrados Entonces De la presencia del Señor Vendrán tiempos de refrigerio Y Él les enviará nuevamente a Jesús El Mesías designado Para ustedes Entonces Esta palabra Se aplica hoy en día Porque tal vez tú Que no conocías de Jesús Tal vez tú que No sabías Lo que tal vez era pecado Y lo que era la luz Y lo que era la verdad Hacías las cosas En ignorancia Tal como lo dice la palabra Amigos Yo entiendo Que lo que ustedes Y sus líderes Le hicieron a Jesús Fue hecho en ignorancia Pero Dios estaba cumpliendo Con los profetas Cuando predijeron Acerca del Mesías Que Él tenía que sufrir Estas cosas Has hecho cosas Que han afectado El corazón de Jesús Has hecho cosas Que te han afectado Y te han apartado Del corazón de Dios Has hecho cosas Que por tu ignorancia Por los pecados Por la ceguera Que ocupa nuestro corazón Y que se provoca En nuestro corazón A causa del pecado Hay decisiones Que hemos tomado Gracias a la ignorancia De no saber Lo que está bueno Delante de Dios Pero ahora Dios Y el mismo Jesús Esta es una palabra Que Dios está hablando A tu corazón En esta mañana Y dice Ahora pues Arrepiéntanse De sus pecados Y vuelvan a Dios Para que sus pecados Sean borrados No dice solamente No dice solamente Que sus pecados Sean escuchados Que venga Y arreglemos los pecados No Sus pecados Sean borrados Dios dice Arrepiéntete Toma la determinación En tu corazón De arrepentirle Y pedirle perdón A Dios Por tus pecados Y decirle Señor Me esforzaré Cada día Para agradarte a ti Ese es el verdadero Arrepentimiento Para que tus pecados Sean borrados Borrados Y dice la palabra Entonces De la presencia Del Señor Vendrán tiempos De refrigerio Y él les enviará Nuevamente a Jesús El Mesías Designado Para ustedes No sé tú Pero yo Quiero tener Tiempos de refrigerio Yo quiero comenzar A vivir tiempos De refrigerio Porque no sé tú Pero yo En estos tiempos He pasado tiempos De angustia He pasado tiempos De dificultad De no saber Qué hacer De bueno El día de mañana Qué se va a hacer Están atacando por esto Están atacando por lo otro Se dice esto Se dice lo otro Qué se resuelve con esto Qué se resuelve con lo otro Y hay muchas cosas Que llegan a mi corazón Que tal vez No me ponen En tiempos buenos Pero con Dios Llegan tiempos De refrigerio No necesariamente Porque la circunstancia Cambie No necesariamente Porque lo que hay A tu alrededor Este cambiando Sino porque Tu corazón Está confiado Y hay un refrigerio En tu corazón Que depende Única y exclusivamente De la palabra De Dios Y Dios Está diciendo En este tiempo Arrepiéntanse Vuelvan a mi Y entonces De esa manera De la presencia Del Señor Vendrán tiempos De refrigerio Y el enviará Nuevamente a Jesús Es momento De que venga Nuevamente Jesús A tu corazón Es momento De que esos tiempos De refrigerio Que entren A tu vida No dependan Si porque entra Un ingreso No dependan Si porque viene Nuevamente Una persona Que te ayuda Económicamente No depende Que si vuelve La persona Que te dijo Que no te amaba Y va a volver No Depende De que vuelva Nuevamente Jesús Nuestros tiempos De refrigerio En estos momentos Van a depender De que vuelva Nuevamente Jesús A tu vida Deja que Jesús Entre nuevamente En tu corazón Deja que Jesús Entre nuevamente En tu vida Y la transforme Y haga contigo Lo que a él Le plazca Permite que Dios Te exalte Permite que Dios Te levante Permite que Dios Te restaure Y no precisamente Como les decía Ahorita No precisamente Estos tiempos De refrigerio Van a venir Porque todo A nuestro alrededor Se solucione Y ya no vamos A tener problemas No Esos tiempos De refrigerio No van a depender De nadie Van a depender Exclusivamente De que Jesús Vuelva Nuevamente A nuestros corazones Y cuando Jesús Vuelve Y entra a tu corazón Estás confiado Porque hay un Padre Que cuida de ti Hay un Padre Que no quiere Lo malo Para sus hijos Hay un Padre Que conoce La situación De sus hijos Que sabe La dificultad Que estás pasando El dolor Que estás pasando La angustia Que estás pasando La aflicción Que estás pasando Lo que te tiene Preocupado Y no te deja dormir Dios lo sabe Pero cuando vuelva Que Jesús Que Jesús Entre en tu corazón Que el Espíritu Santo Se apodere de ti Vuelve Vuelve A permitir Que yo sea Quien guía Tu caminar Vuelve a permitir Que esos tiempos De refrigerio Dependan de mí Dile al Señor Que quieres Que esos tiempos De refrigerio Dependan de Él No pueden depender Ni siquiera de ti Porque somos Tan inestables En nuestras decisiones En nuestros comportamientos Y en nuestras emociones Pero si dependen De Jesús Que es el mismo ayer Hoy Y siempre Si dependen De Dios Que es el principio Y el fin Que es perfecto Si dependen Del Espíritu Santo Que es el Consolador Nuestras vidas Van a tener Tiempos de refrigerio Más seguido Tal vez no todo el tiempo Te vas a sentir feliz Pero créeme Que cuando eres consciente E invitas A que Jesús Vuelva nuevamente A tu corazón Los tiempos De refrigerio Van a ser Fundamentales En tu corazón Así que yo te invito A que en este tiempo Cierres tus ojos Y comiences a orar Y comiences a pedirle Al Señor Que Vuelva A tener Esos tiempos De refrigerio Contigo Esos tiempos De comunión Contigo Y el Espíritu Santo Quiero depender Solamente De ti Quiero abrirte Nuevamente Las puertas De mi corazón Jesús Para que entres En él Ábrele las puertas De corazón Nuevamente A Jesús Así lleves Tiempo Conociendo De Jesús Así lleves Tiempo Perteneciendo A una iglesia Así lleves Tiempo Sabiendo Quien es Dios Toma hoy La decisión De abrirle Nuevamente Las puertas A Jesús De tu corazón Porque tal vez Por mucho tiempo Lo has tenido Cerrado Tal vez Por mucho tiempo Jesús no ha entrado En tu corazón Ha tocado La puerta Pero no lo Escuchas Y Señor Hoy volvemos A hacer esa oración Que tal vez En algún momento Ya hemos hecho Pero hoy La volvemos A hacer Para comprometernos Nuevamente Contigo En esta mañana Que es una nueva Oportunidad Una nueva Misericordia Tomamos la Determinación De decirte Señor Jesús En esta mañana Te abro Las puertas De mi corazón Para que entres En él Y hagas De mí Esa persona Que tú quieres Que yo sea Yo recibo Tu paz Recibo Tu perdón Recibo Tu amor Y nuevamente Recibo El regalo De la vida Eterna Y me entrego Delante De ti Entrégate Delante De él Y toma El compromiso De llenarte Del Espíritu Santo Y quiero hacer Una oración Muy especial Por cada persona Que en este momento Siente en su corazón Presentar una ofrenda Sigue llorando Sigue llorando Ahí donde estás Y Dios va a tocar Tu corazón Dios va a hablarte Específicamente De que ofrenda Vas a entregar Delante de Dios Que es aquello Que Dios necesita Que sacrifiques Que es aquello Que Dios necesita Que le entregues Las ofrendas Son sacrificios Y hay algo Que tal vez Te está costando Y Dios En este momento Te está inquietando Y te está pidiendo Hijo Entrégamelo Yo lloro Por todas esas personas Que están entregando Una ofrenda En este tiempo Que toman la decisión En su corazón De entregar una ofrenda Delante de ti Restáuralos Sánalos Levántalos Libéralos Y permite Que sus vidas Puedan ser una ofrenda Para ti Y a ti nos entregamos En esta mañana En el nombre de Jesús Amén Y amén Muchas gracias Gracias por compartir Este tiempo Gracias por conectarse Con nosotros En este espacio Y nuevamente Te invito A que Permitas que Jesús Entre en tu corazón ¿Quieres tener tiempos De refrigerio? No dependas De las situaciones No dependas De las personas Depende de Jesús E invítalo nuevamente A que vuelva a tu corazón Vuelva a tomar El control de tu vida Y resplandezca Hasta lo más profundo De tu corazón Donde tal vez No ha llegado La luz hace mucho tiempo Jesús va a llegar A resplandecer Y a revivir Esos sueños Que habían muerto En tu corazón Así que bendiciones Y que tengas un lindo día Tu donación Se convierte En felicidad Felicidad Para más de 3.000 personas Que son beneficiadas A través de los 14 programas De la Fundación Misión Paz Por medio de ella Llevamos alimento Y sustento Llevas felicidad A más de 760 familias Que de manera gratuita Reciben un acompañamiento De consejería Tus aportes Se traducen En felicidad Para más de 150 estudiantes Que son beneficiados Próximamente Serán profesionales Al servicio De nuestro país Oportunidad Para 160 familias Que cuentan Con la bendición De tener un empleo En nuestra organización Son muchos Los medios A través de los cuales Tu donación Bendice a otros Gracias por unirte A esta causa Para realizar Tu donación Puedes escanear Este código O si lo prefieres Puedes ingresar A www.missionpaz.org Juntos Estamos construyendo Un mundo Más feliz Más feliz Más feliz Más feliz Más feliz Más feliz Más feliz